Ahí hay otro sector que va por esa línea, Alina Duarte y Ulises Ruiz, el corrupto represor de su gobernador de Oaxaca, pues ya es parte de los que se están apuntando en ese sentido, alza la mano y dice que él buscará la presidencia de la República en el 2024, pero como independiente. Pues mira, serán muy independientes, pero sabemos de qué lado están y están del lado de la represión, están del lado de la corrupción, están del lado erróneo de la historia, yo creo que estos personajes ya pasaron a la historia y no necesariamente ni como presidentes ni como candidatos independientes. Hace rato que se encuentra Ulises Ruiz en el basurero de la historia, un personaje siniestro, un personaje vil, que es muy recordado por su represión a los pueblos, a la asamblea de los pueblos de Oaxaca, y que bueno, sabemos de lo que es capaz. Ahora imagínenselo a gran escala en el país, creo que no necesariamente tendría oportunidades, pero es por eso que tendríamos que pensar en la memoria histórica, en cómo desde aquí volvemos a recordar quién es cada personaje, qué es lo que están haciendo, los tenemos en la lupa, en el radar, y esta figura de independiente, bueno, creo que en algún momento cobra otro significado en este país. Y tiene que ver con la hegemonía del PRI, en donde pues no se permitía absolutamente a ninguna otra persona que no fuesen los candidatos oficiales del PRIismo competir hacia la presidencia, gubernatura, lo que fuese, ¿no? Eso que el siniestro Vargas Llosa definía como la dictadura perfecta. Y ahora estamos viendo que incluso hay debates a lo interno de otras expresiones que vienen con una historia de luchas populares, justamente muchos de la APO se sumaron a Morena en su momento, del magisterio disidente, es decir, Morena no representa solo Andrés Manuel, sino representa la fortaleza de las luchas populares en México, y hoy tenemos esta contienda a lo interno dentro de Morena, ¿no? Y ya no es solamente la idea de un candidato o candidata independiente, sino de la posibilidad de que otras expresiones partidistas puedan competir. Sin embargo, creo que sí es importante señalar que cuando se dicen independientes, hay que señalar independientes de qué, ¿no? Si independientes del pueblo o independientes realmente de esos poderes fácticos que, pues, por la vía, como dice de facto, por la vía de los hechos, ha gobernado durante décadas en este país con ayuda, claro está, de los gobernantes en turno, ¿no? Gracias a Salinas, hoy tenemos a grandes empresarios como Salinas Pliego, como Carlos Slim, como los de Grupo México, Germán Larrea, es decir, todas esas privatizaciones que se dieron en los ochentas, en los noventas sobre todo, ahora tienen claras consecuencias, y pues obviamente gracias a eso propiamente se explican. Entonces, yo creo que habría que preguntarse en estas candidaturas independientes si realmente son independientes, si realmente vamos a ver nosotros una diferencia, ¿no?, del quehacer político, pero sobre todo yo pensaría que si son independientes es porque tendrían que estar en la lógica de la izquierda, ¿no?, pero no creo que sea el caso. Entonces, también sabemos que no es fácil ni juntar firmas para un registro, ni mucho menos, entonces sabemos que eso va a implicar también un despliegue económico seguramente que tendremos preguntar de dónde viene. Entonces, bueno, ahí está varios de los dilemas de saber independiente de quién, independiente de qué, pero seguramente pues será algo que seguiremos obviamente muy puntualmente aquí en Sin Censura. De acuerdo, Alina, y me parece que tienes que salir de la transmisión, si es así, para despedirte de una vez. Así es, pues sí me tengo que retirar, así que bueno, también les dejo mis redes sociales, esperando me puedan seguir. En Twitter estoy ahí como aparece en pantalla, arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, también en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, me encuentro como Alina Duarte, y recientemente también en arroba de raíz media, un esfuerzo que pues buscamos ir a la información de raíz. Así que bueno, Marcelino, José Alfredo, Jorge Alonso, les mando un abrazote compañeros, y obviamente a toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, ya te seguimos Alina, ya seguimos a de raíz también, que pases muy bonito fin de semana, y nos vemos la próxima semana aquí por las transmisiones de Sin Censura. Bonito fin de semana Alina Duarte, y vamos contigo José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues quieren revivir la figura que no ha dado resultados para la oposición en México, ya lo han intentado con el Bronco, con Kumamoto, y con otros personajes de la misma calaña, pues ahora resurgir la figura de los independientes con la debacle en la que se encuentran el PRI, el PAN y el PRD. Sí, bueno, Alina lo apuntaba muy bien, cuando surgen estas reformas para las candidaturas independientes, era otra la circunstancia de nuestro país, y en realidad había un cerco en donde no podía nadie participar, si no era a través del registro de un partido político, en el 2009 me tocó este asunto, fui candidato ciudadano, y tuvimos que tener el registro del partido entonces Convergencia, para poder contender, porque no había forma de hacerlo, entonces por ahí empezábamos nosotros, entre otros muchos, a apuntar por las candidaturas independientes, recuerdo que una de las personas que más estuvo ahí fue Tatiana Cloutier, fue una de las personas que logró esta hazaña, junto con un personaje que yo admiro mucho, que se llama Lorena Canabati, que ella en San Pedro logra, por medio de las candidaturas independientes, logra colocar regidores, porque ella dice, bueno yo contendí, entonces yo puedo meter regidores, porque soy la primera minoría, y entonces pudo lograr meter regidores, a ni más ni menos que a la alcaldía de San Pedro Garza García, que es un bastión panista por excelencia, y logró esto, entonces ahí vemos una cara positiva, de este asunto de las candidaturas independientes, pero por otro, como tú bien lo señalabas, pues está el caso del Bronco, que se pasa para acá, porque sin simple y sencillamente, no le dieron un chance en el PRI, y pues ya conocemos, de hecho, yo me disculpo históricamente, porque estuve yo muy entusiasta, con esa idea, de la candidatura del Bronco, y todo el mundo me reclama, y me dice, no, tú me dijiste que votara, y mira el ridículo que hizo, etc., entonces me disculpo históricamente, pero todos creíamos en la figura, hasta que el Bronco dio al traste, con esto que a todos nos desilusionó, y bueno, ahora es el colmo, que un personaje como Ulises Ruiz, quiera llegar por medio de este mecanismo, y pues bueno, tenemos que recordar, que cuando Ulises Ruiz fue gobernador, pues se tenía el discurso, de que los maestros eran delincuentes, de que los maestros eran el problema de Oaxaca, y resulta que ahora que Andrés Manuel López Obrador, está gobernando nuestro país, pues no ha habido un solo paro, no ha habido una sola manifestación, ¿por qué? Pues porque los están atendiendo, le están atendiendo sus demandas, se eliminó la mal llamada reforma educativa, les están pagando mejor, hay un acuerdo total entre sindicatos y gobierno, hay una armonía, y pues bueno, esto es la representación de una cosa y de otra, de cómo con este personaje, pues era violencia, me acuerdo que entraban a las oficinas de gobierno, y eran reprimidos con la fuerza, con balas, violentamente eran reprimidos los maestros, entonces él representa todo eso, que es lo peor de lo peor del antiguo sistema, y entonces pues bueno, desgraciadamente toman esta figura, porque dicen, bueno pues por ahí me voy, y entonces pues lo que quieren es meter ruido, subirse al discurso público, para atacar, porque pues no tienen ninguna posibilidad, esta persona de hacer algo, y pues bueno, estamos ante el descaro, estamos ante el cinismo, de este tipo de personas, que van a hacer cualquier cosa, por tratar de atacar al movimiento, y bueno, debemos de estar claros, de que ante estos embates, ante estos intentos, tiene que haber unidad, dentro del movimiento, entonces es un llamado, pues a que las corcholatas, se mantengan unidas, que no caigan, en esa confrontación, que a veces la vemos, muy de cerca, particularmente de uno de ellos, no menciono nombre, porque no quiero abonar, a la división, pero si estamos viendo, a un candidato, que está pues, mostrándose un poquito, altanero, un poquito soberbio, un poquito saliéndose de las reglas, entonces pues es un llamado, para que, se dejen todas esas prácticas, y vayamos todos unidos, al 2024, así es José Alfredo,